Yo he estado usando lentes desde que tenía 12 años de edad. Vendo lentes, así es que mis pacientes dicen, qué bien que usas lentes, me gustan los que traes. Pero para mí, quitarme el lente para ver un paciente lámpara de hendidura y luego volvérmelo otra vez a poner para examinar su expediente, expedir la receta, quitarme por volverlo a examinar y tal, es una lata. Decidí operarme para tirar los lentes a la basura y no depender más de ellos. ¿Cómo he impactado en mi vida el no usar lentes en mi consultorio? Pues es una maravilla. En primer lugar, yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer en el escritorio, en la computadora y en vista a mis pacientes, ver lo que están viendo en la carta de huesa visual. Todo eso lo puedo hacer sin lentes. En mi vida particular, igual, yo ando en cuatrimoto, juego golf, buceo, el ver los corales aquí de cerca sin tener que depender de unas gapas con prescripción. Todo eso me ha dado una libertad maravillosa. Por otro lado, en cuanto a la cantidad de pacientes o en cuanto a mi consulta, al verme sin lentes, mis pacientes me preguntan, ¡Wow, doctor! ¿Cómo le haces? Yo quiero hacer lo mismo. Esto ha percutido en un incremento de un 50% de mis cirugías y de mi consulta. Para mí como paciente, aún siendo cirujano, tengo mi vida privada. Y en ella realizo muchas actividades. Me gusta la cacería, el golf, ando en cuatrimoto, ando en moto, ando en el monte, soy buzo, todo ese tipo de actividades así medio extremas, implican, bueno, tengo que cuidarme los ojos. Voy a usar unas gafas, unos gogles que me protejan. Pero en cuanto a mi visión, puedo desarrollar lo que yo necesite y lo que yo quiera hacer con mis ojos de manera natural. Puedo ver aquí cerca, puedo ver intermedio, puedo ver de lejos, sin ningún, ningún problema. Si le pego una pelota y llega a 230 yardas, la veo botar en el campo y no perderla de vista como ocurría muchas veces. Así es que mi caddie ha perdido un poquito de capacidades económicas porque ahora ya no tengo que depender tanto de él. En fin, mi vida es otra. La verdad, no depender de lentes a mis 63 años es toda una experiencia. Estoy feliz de poder hacer un montón de actividades de la vida diaria, desde buscar cualquier cosa en los cajones, leer. Soy ávido lector, leo al día tres horas. Así es que para mí la lectura es importante y lo hago sin lentes. Mi celular, todo lo que necesito sin lentes. La independencia es maravillosa. Ojalá mucha gente más pudiera tener la capacidad de aceptar esta realidad que podemos solucionar su problema de visión de lejos, intermedio y cerca con una cirugía que lleva unos segundos no más.